Buen día viajeros, bienvenidos a otro video Bienvenidos a otro video de Cheekwool y estamos entrando a nuestro hotelito aquí en Orlando Bienvenidos a una nueva aventura, espero les guste, sea bastante bonito el resort, bastante bonito Ya después les explicaremos cómo está la habitación y cómo está la jugada acá adentro Ok, nos vemos Hola viajeros, mis chupi viajeros, cómo andan, aquí estamos una vez más, esta vez estamos en Kissimmee En Orlando, estamos en el Star Island Star Island Resort Salón está, está como pueden ver está hermoso y grande, después les vamos a enseñar la habitación a ver qué bolón Pero por ahora la presentación por lo menos me parece súper cuqui Con su fuentecita por acá Muy bien bonita, muy bien bonita la ubicación Bonita el diseño Y les contaremos después qué tal está todo El precio se lo pondré también por ahí, les buscaré el precio normal y el precio que pueden obtener con nosotros con Cheekwool Ok, ya tenemos nuestras llavecitas Y en unos segundos les enseñaremos la habitación, ok Chao Mi gente, ya estamos acá arriba, estamos en el segundo piso esta vez Ven Con su Jorge Tadeo, que los cubanos saben que esa talla es el deo Sí Ya como siempre mi chupitina está colada en la habitación Vamos a hacer un pequeño tour Hello, hello Buenas Buenas señoritas que tenemos por acá Miren ¿Por dónde pueden empezar? Me encanta porque miren Aquí a la derecha una puerta Al frente una puerta Por allá otra puerta Y aquí otra O sea, está todo así bien separado Y eso da tremenda privacidad Vamos a hacer por el cuarto Vamos a hacer por el cuarto A ver señorita, pase usted Vámonos Con dos camas, está buenísimo Aquí cuatro personas Perfecto ¿Qué vistas tiene? ¿Vistas? No sé Mira que cosa Sí, bueno No es que tenga vista porque estamos en el medio del edificio, pero... Y la cama, que sale esta mi ángel ¿La cama? Guau A lo mejor me quedo aquí No, 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 pero no te quedes aquí Que tenemos que seguir el tour Muevelo paquetín Tengo un espejito por aquí Que vuelta Sí, bueno, un clóset con lo mismo de siempre La joya, eso siempre lo utilizamos Siempre lo utilizamos Mentira Seguimos por acá Este es el del baño Right? ¿El baño de dónde? Aquí tenemos, mira El dryer, lo tenemos aquí el hair dryer Este es el secador de pelo Es una bolsita No sé No, es que mira No sabía... Que no sea tan sismoshish Hay una pileta de aquí Con todas sus cositas Y la ducha también grandota Grandón A mí me gusta Y me gusta también que sea de eso De telefonito Como le decimos nosotros Seguimos por acá ¿Sabes lo mejor que tienen estos señores? Que tenemos nuestra propia salita Aparte ¿Ve? Una salita aquí Para comer Tenemos para sentarse aquí A ver televisión Miren Cafetera Una sala cocina Una sala cocina Miren esto Con su cocinita De estas cómicas ¿Ok? Con tremendo Refrigerador bastante grande ¿Verdad? Las cenitas Aquí miren esto Aquí hay de todo para cocinar ¿Ok? Como si estuvieras en tu departamento Miren esto Esto es la membresía señores Que tengo yo Con Windham Con Windham ¿Ok? Que es la que nos proporciona Resort como este ¿Ven? Con sus ollas Aquí hay de todo Aquí hay para pasarla todo el tiempo que tú quedes Y está genial para una familia Esto que ven aquí Enséñaselo en mi corazón ¿Ven? Se zafan acá Y acá abajo Esto Y aquí Se abre completamente así para acá ¡Bum! Y como pueden ver El ancho del sofá Es bastante grande O sea que caben dos personas ahí Súper cómodamente Entonces ¿Qué te parece mi ángel? Muy bueno Muy bueno ¿Verdad? Se los recomienda cerquita de todos los parques Sí Con una sala Ahorita le vamos a enseñar bien el hotel Pero tiene sala de juego Como estuvieron diciendo ahorita Las 24 horas Deja que vean la sala de juego Eso se la vamos a poner también La habitación como pueden ver Grande Limpia Y... Cómoda porque está todo separado Sí Hay... Como que en toda la habitación está la cocina Como en otro hotel Sí Tremenda privacidad Buenísimo Limpio Buenísimo Aquí seguro es lo del aire Ah... Extintor Y tenemos aquí... Ah... Esto es para lo del delón y todo lo del sofá cama Eh... Buenadín Está todo bastante cooqui Por lo menos la habitación nos gustó muchísimo Esto es... Nosotros pertenecemos al Club Windham Pero recuerden que Nos contactan Y se pueden quedar en un risorcito como este Súper, súper económico Y como pueden ver Se puede quedar una familia bastante grande Con su cocina Que pueden traerle sus alimentos Lo compran en cualquier... Buracery Cualquier tienda Que están cerquillos también Le dan descuento aquí para los parques Para todos Y el hotel es una belleza Es un risor Les mostraremos más En breves minutillos Y la hora de ir a trabajar Y la hora de ir a pagar Una hora de ir a pagar Y no hay niñas Niñas Como pueden ver El hotel... ¡Vamos! ¿En la calle? recetica de máquina con 20 dólares te da para guardar todas las maquinitas y si ganas punto pues seguí jugando más sí no y acá Este bañito parece que es como el de terminas el jean aquí y tienes pillaturas, duchas. Ahí hay un sauna, para poner la temperatura y todo. Y a la segunda parte de nosotros. Bueno viajeros, ya estamos dentro del resort. Aquí tenemos la parte del hot tub, del jacuzzi. Está bastante bueno. Por acá el área de piscina. Una piscina bastante grande y honda. Allá atrás donde está el lobby y todo lo demás. Allá arriba hay un bar con todo tipo de bebida y se puede jugar bingo y todo. Está súper bueno. Aquí tenemos otra piscina que se ve más bien para niños. Para niños medianos y hay otra piscina más chiquitica para niños más pequeños. Tenemos canchas de tenis, tenemos varias canchas de tenis. Aquí tenemos todos estos camastros aquí. Porque es toda la piscina. Porque es toda la piscina. Está bastante bonito el resort. Este resort tiene, no sé, no quiero mentirles, pero me parece que tiene como 20 edificios. Son 20 edificios alrededor de todo esto. Tenemos un market. El market place de aquí donde venden todo tipo de cosas. Los delis sobre todo. Aquí les voy a enseñar ahora el menú. Ahí está la chupitina mía. Está muy bien con la cara que tiene. Está rabiada, en hambre, por eso no quiere ni aparecer en el video. Y aquí tenemos de todo un poco como pueden ver. Todo tipo de shakes, helados, wraps, fries. Tenemos de todo, hamburguesas, pizzas. Está coolito. Pues eso es básicamente todo. Aquí tenemos otro. El Bobby's Star Bar se llama. Vamos a ver. Aquí está. Me guardan los coquillos esos, ¿ok? Te venden el... ¿Ves? Si quieres tomarte tu cosita en los coquitos esos cómicos. Tus bebidas alcohólicas ahí te lo dan también. Tenemos happy hours. Tenemos absolutamente de todo. Como les comenté ahorita. Una fuente a probar lo más lindo. Ahorita pasamos por allá y había un barbecue también. Para ponerse ahí relajarse con familia, bajo sombra. Aquí tenemos la cancha de tenis. Y lo demás es edificios, edificios, edificios. Otra cancha de tenis por acá. Así un sol que raja. Así que la piscina debe estar delish. Delish, delish. Pero ya saben. Les vuelvo y les repito. Que les va a salir súper económico aquí mismo en Orlando. Cerca de todos los parques. Y les va a salir súper económico a mí. Para todas las familias. Vamos a comer celibanguera. No quiere decir ni una palabra hasta que no pruebe un bocado. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Y recuerden señores que para refrescarse. Aquí no. Hay dos piscinas. Hay piscinas, ¿ok? No utilicen esto porque puede que haya sus aligartijos por ahí. Sí. ¿Tripanguera? Tripangueros. Ahí tiene que haber tortuguitas. Los bandidos. Las canchas de tenis que les abrí ahorita. Mira. Hay muchísimas más. Una, dos, tres, cuatro. Y las que vieron ahí. Al frente a la piscina. Sí. Vamos subiendo la bota gorda ahí con unos snacks. Vamos a enseñarle a los ladros. Mejor podemos enseñarle a la habitación. Estamos locos por meterle. Loco por meterle. Tenemos área para niños. La gente de aquellos edificios debe ir para acá. ¡Ah! Tenemos el mini golf. Amores. Mira el mini golf ahí. Y hasta por la noche se puede jugar. Tiene el lucecito y todo. ¡Ah! Ya le di en la vaina de Gustavo. Llegaron. Mis paisanos. Ahí tengo la puritana, mi hermano. Y ya está ready para rock and roll. Ready to roll. El club return. Ah, aquí donde se regresan las cosillas. Oh, tenemos aquí también. Un pom. ¿Qué? ¿Qué? Por libro. Por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. Gracias por eso. Que es más malo que... Tres! Tres. 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 ¡Gracias!